Pudimos ser, pudimos ser lo que quieras ¿Y qué pasó? ¿En qué momento terminó? Y en este amor nos hicimos dañolosos No queda más, más que dejarlo todo Es que pudo ser diferente, ahora me duele hasta la mente Nos hicimos daño tan fuerte y solo nos queda olvidar No queda más nada, ya solo queda olvidar Y todo a nada, ya no nos queda nada más No queda nada más Es que rompiste mi corazón Y si un día yo te viera pasar Qué agonía, lo que puedas pensar Se suponía que no acabaría mal Es que pudo ser diferente, ahora me duele hasta la mente Nos hicimos daño tan fuerte y solo nos queda olvidar No queda más nada, ya solo queda olvidar Todo a nada, ya no nos queda nada más Y si piensas un momento en todo lo que pasó Pensarías en el tiempo para borrar lo que pasó Y si acabó Y si acabó Y si acabó Lo que sentimos No queda más Solo es un recuerdo que olvidar No queda más nada Ya solo queda olvidar De todo a nada Ya no nos queda nada más No queda más nada No queda más nada